Las cinco unidades que tiene Aerolíneas Argentinas están en tierra. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Es verdad que hay una pulseada entre los pilotos y la computadora? ¿Que Boeing le dio mucho poder a la computadora? ¿Y que en esa pulseada ocurrieron ya dos tragedias? Estamos en vivo con Gonzalo Asís a bordo de un simulador. ¿Qué es lo que está fallando? Gonzalo, adelante. Hola Guille, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, estamos en este avión, porque la verdad que es un avión. Mirá lo que los chicos del móvil te van a mostrar el lugar donde estamos, que es impresionante. Es la réplica de un Boeing. Y acá está el instructor Gustavo Jiménez. Gustavo me prometió que vamos a hacer una especie de clase, a ver, de primer grado, de primaria, para que todos los que no sabemos de aviones lo podamos comprender perfectamente, que fue, al menos, lo que se presume, lo que se presume, lo decimos así, que pasó con este avión de Etiopía, o al menos lo que está revolucionando hoy en día al mundo de la aviación en términos del modelo de Boeing. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás hoy en día? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar con preguntas muy básicas. Primero, ¿cómo se llama el avión de la tragedia? ¿Qué modelo es y qué marca? Bueno, es un 737 MAX, que es una evolución del 737 NG. Acá donde estamos nosotros es un NG. O sea que es el modelo que le sigue al avión en el que estamos sentados ahora, ¿correcto? Correcto, tiene mejoras de software, tiene mejoras de los motores fundamentalmente, que ahí estaría un poco el kit de la cuestión, y diferencias con el NG, que se supone que por ahí viene el tema este. Bueno, Gustavo preparó perfectamente unas muestras para explicarle a la gente, porque la verdad que todos somos inexpertos en temas de aviación, entonces va a mostrar cuál es la diferencia. Pero agárralo vos, agárralo vos, Gustavo, para que la cámara, ahí la cámara lo está tomando. Contanos cuál es el NG y cuál es el MAX y cuál es la diferencia, ahora, grosera la diferencia, ¿cuál es? Bueno, acá se ve en la imagen, están los dos aviones a la misma escala, y el motor del NG se lo ve más finito que el motor del NG. ¿Del MAX? Del MAX, perdón. El motor este es más potente, tiene un 15% menos de consumo, y permite que el mismo avión tenga un alcance muchísimo mayor. Entonces es muchísimo más eficiente. Ahora, ¿qué pasa en el cambio aerodinámico de un motor y del otro? El motor más grande está bastante más lanzado hacia adelante y bastante más hacia arriba. Y como tiene una curvatura la nacela del motor, lo que sería el capó del motor, cuando el avión entra en determinadas condiciones de viraje o determinadas condiciones de velocidad, ese motor también produce sustentación. También produce, como está delante del ala al producir sustentación, hace que la nariz del avión... Se levanta la trompa. Se levanta la trompa. Lo que hace que este avión no sea más peligroso, es diferente para pilotear que el NG. Encontraron eso en las pruebas, que cuando empezó una bola del avión tenía un comportamiento diferente al NG. ¿Qué hizo la empresa Boeing para, bueno, paliar esta situación? Porque me imagino que los pilotos que volaban NG tenían que aprender cómo volar el MAX, que era distinto. ¿Qué es distinto? Bueno, la idea comercial de esto es que los pilotos de NG puedan volar el MAX sin hacer cursos demasiado diferentes. O sea, un curso de una semanita o tres días con las diferencias de los aviones permitiría volar y cómo buscaron de que las características de vuelo del avión no difieran del NG para que lo puedan volar sin ninguna adaptación. ¿Qué hicieron? Intervinieron sobre el software de los controles de vuelo del avión con un dispositivo que se llamó Maneuvering Characteristics Automation System que interactúa o actúa sobre los comandos del avión sin que el piloto se entere y hace que se clone las características de vuelo del NG siendo un MAX. Es decir que el piloto que vuela NG no debería ser nada raro, debería volar igual porque la computadora compensa la diferencia entre un avión y el otro, ¿correcto? Correcto. Ahora, ¿qué pasa, que son las cosas que no están previstas, cuando hay alguna falla? Por ejemplo, este aparato que vemos acá ahora es el indicador de ángulo de ataque del avión que está al lado de la trompa del avioncito, acá en el lado derecho y se orienta con la corriente de aire. Cuando el avión baja la velocidad, la corriente de aire forma un ángulo con el avión que hace acercarse a la mínima velocidad de vuelo y confunde al sistema automático. A ese sistema que corrige lo confunde. Porque lo confunde, a ver si entendemos, porque le dice a la computadora que el avión levantó la trompa pero no la levantó en realidad. Le dice a la computadora que está abajo de velocidad. Entonces, actúa sobre los comandos sin que el piloto pueda intervenir. ¿Pero la trompa no se levantó? No se levantó la trompa. ¿Y entonces? La alarma que escucharon, que se sacó del Flight Data Recorder del Lion, escucharon esto que van a ver ahora. Este es el indicador de pérdida de velocidad. En un avión que no estaba en pérdida. Entonces, tomaron, empezaron a mirar y vieron que este aparatito del ángulo de ataque había fallado, le dio una información falsa a la computadora y el avión bajó la nariz para buscar velocidad. Sí. Cuando el avión baja la nariz, empieza a actuar el compensador. A ver. Este es el compensador del avión. Si me soltás la pausa, ahí está. Esto empezó a girar y a bajar la nariz. Entonces, los pilotos trataron de compensarlo. Sí. ¿Ustedes están en vuelo ahora? Entonces, empezaron a luchar con el avión. Y lo que tendrían... Estamos empezando a volar ahora. ¿Están simulando? Vamos a mostrarlo. A ver cómo es esto. La falla. Entonces, lo que tendrían que haber hecho era cortar estos dos switches... Sí. ...y retomar el control del avión. Pero no lo sabían. Y eso no lo hicieron porque la maniobra no estaba programada en el entrenamiento de este avión. Como los pilotos no lo sabían, no hicieron esto. Que es eliminar, digamos, el control automático. Digamos, la compensación que hace la computadora. Sí, correcto. Eso fue lo que pasó. O sea, se sacó a través de una serie de conclusiones del estudio de los restos del primero de los aviones. El segundo reforzó la hipótesis. Y ahora se están reformando los sistemas de entrenamiento y los manuales del avión. El avión no es inseguro para volar. El kit de la cuestión acá es que los pilotos que estaban volando ese avión no sabían que este sistema estaba instalado. Gustavo, te propongo lo siguiente. Decime si no se puede, no pasa nada. Hagamos una especie de la maniobra completa y explícalo de cero como para hacerlo de corrido. ¿Se puede o no se puede? Decime, Boquille. Bien, Gonzalo. No, no, no. Recién lo explicaste. No, 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 todo. A ver si podría repetir, Gonzalo. Si podría repetir lo que pasó recién. La maniobra y yo te voy a... Por favor. Dale. Vamos a hacer... Decir, el avión está en vuelo. Dale. Voy a... Lo vamos a normalizar. Vamos a compensar el avión. Empieza a gritar pull up porque se acerca el piso. Bueno, acá estamos volando normal. Sí. Acá estamos volando normal. Sí. Ya van a ver el horizonte que es la nariz del avión. Está volando. Yo tengo control del avión sin piloto automático. ¿Sí? Sí. Porque el avión está compensado. O sea, lo suelto y vuela normal. Cuando el sistema detecta la pérdida, suena esto y el compensador, ahí al lado de los aceleradores, empieza a bajar la nariz. Ahí está bajando la nariz. Yo hasta un punto puedo luchar con el avión mientras esto sigue tirando para adelante. Si yo a tiempo, no corto a tiempo esto, no puedo retomar el control del avión. A ver. El avión se va para abajo. Se va para abajo. Que lo haga. Sí, sí, sí. Que haga lo que no hicieron los pilotos. Levanta. No cortaron estos switches. A ver. Ellos siguieron luchando con el avión que tendía a bajar la nariz y no cortaron esos switches. Eso fue la cuestión principal. Hasta un punto podés controlarlo con los comandos, pero siempre y cuando no estés dentro de un rango determinado, en determinado momento baja tanto la nariz que no lo podés tener. Entonces tenés que interrumpir esa corrección de los... Mirá, Gonzalo, se está viendo muy bien y muy gráfico, porque no nos imaginábamos hasta este momento si puede, Gustavo, repetir esa maniobra, pero que esta vez haga lo que hicieron los pilotos. A ver, que no lo cortaron. Ah, claro. Él ya está escuchando. Perfecto. Dale. Lo vamos a parar ante el toque de agua. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Claro que sí, Gustavo. Lo parás antes. Pero, a ver. Bueno, arrancamos de cero, ¿vale? Sí. Vamos de vuelta. El piloto despega. ¿Será que lo liberamos? Sí, lo van a liberar. Bien. A ver. No, estamos en vuelo. Estamos en vuelo después de subir los flaps. Estamos en vuelo. Y al subir los flaps, ¿qué pasó? La secuencia fue la siguiente. El ángulo de ataque detectó una posible pérdida de sustentación. Sonó el stick shaker y el piloto automático, el piloto automático no, el sistema este de compensación empezó a dar nariz abajo. Ellos lo aguantaron al avión. Esto siguió tirando para adelante. Y ya llega un momento en que yo, por más que tire para atrás, cuando esto llega al límite, no sé si la cámara lo puede ver, ahí lo frenamos. Está bien, está bien, está bien. Mirá. Por estrellarnos en el agua. O sea, el tiempo... Llegan a ver esto acá, ¿no? Perdón. Llegan a ver esto. Clarísimo. ¿Se ve bien por la cámara? Clarísimo. Sí, sí, sí. Eso que ven a mí es la superficie. Claro, claro. Ya no es más el aire. No, a ver, para ponerle un poquito de... Perdóname que yo no soy experto en esto, ni mucho menos. Simplemente lo que se produce entonces es una especie de lucha cuerpo a cuerpo entre el piloto que tira para atrás y la computadora que tira para adelante. Qué va. Quiero aclarar algo muy importante. Los diseños modernos, las evoluciones que tienen el software y todo lo demás, los aviones, requieren... O sea, es como que no tenemos los anticuerpos para las fallas que podrían suceder. Claro. Estas cosas llevan a una investigación, se hace el tracking de todo lo que ocurrió, se hacen entrenamientos diferentes o nuevos que permiten reaccionar con más premura ante esto y no llegar a este punto. Lo que vi hoy como noticia, que un avión de Lion anterior al accidente que se cayó en el mar, le pasó esto y ellos cortaron instintivamente los switches y lograron aterrizar. O sea, hay un antecedente de que esto ha sido controlado. Ahora ponemos ejemplos para que la gente que nos está viendo lo pueda comprender bien. Yo recién le contaba a los chicos, esto a mí me gustan, ando mucho en moto y me gustan mucho las motos. Entonces, existe una técnica para andar en moto en ripio o en piedra o en arena cuando estás en una montaña, que es eliminar el control de tracción para tener vos en la mano derecha el pleno control sobre el motor de la moto y que no haya un intermediario de computadora entre vos y la moto para que vos puedas ser el que define qué hacer en el momento de riesgo. Esto es más o menos lo mismo, es decir, es romper el vínculo entre el intermediario y el piloto para que sea el piloto el que define lo que hacer en ese momento. Sí, sobre todo tener los medios para interrumpirlo y saber cuándo hacerlo. ¿Qué decías, Guillermo? No, Gustavo, que esto es realmente muy importante, muy interesante.